hola amigos bienvenidos al canal de chano jose hoy con un vídeo aquí en la lavandería de cómo deshacerte de la espuma y no quieras pagar de nuevo por lavar otra vez desde el principio porque lo que pasa es de que las máquinas se traban o queda mucha espuma en tu ropa y después tienen que lavar otra vez uno de nuevo entonces si le echas mucho jabón como deshacerte de la espuma antes de que termine la máquina tan simple como hacer este truco y si le echaron mucho jabón al lavado no se dieron cuenta les voy a enseñar el truco de cómo trabajar espuma ya que esté en la máquina de lavado pues ahorita tenemos que no nos dimos cuenta o le echamos de más jabón y ahorita vamos a mostrarles el truco de cómo quitarle la espuma porque luego la máquina se paran o empiezan a salir la espuma por donde quiera entonces antes de que algo peor suceda les voy a mostrar cómo quitarle la espuma cuando está lavando estamos lavando y no está el pre lavado entonces cuando empiece el lavado que le eche mucho jabón a propósito van a ver que se va a volver mucha espuma y les voy a mostrar cómo lo hacemos ya entró el lavado el principal y aquí está cómo va a entrar el jabón que es demasiado jabón lo que le habíamos puesto para este vídeo entonces aquí estamos en el lavado principal y aquí no hay espacio hay pura espuma y lo demás de ropa y como podemos ver todo el jabón que estaba aquí ya se lavó aquí está sacando el agua la máquina entonces aquí se va a ver cuánta espuma va a quedar adentro y si aquí no saca la espuma vamos a tener un problema y como podemos ver aquí tenemos demasiada espuma en este sistema de lavado aunque estén sacando exprimiendo tenemos la espuma es como tan solo usar el enjuague suavizante para quitar y cortar la espuma en la lavada se lo traigo en un bote más pequeño para poderlo más accesible más rápido de usar pero ya si quiero tengo que agarrar el enjuague del grande y para no andar cargando con la botella tan pesada o tan bultosa nomás para usar mitad de esta botella pues nomás siempre traigo esta botellita y ya sé que se le enjuague por el color aquí tenemos que echarle enjuague como quien dice el suavitel le vamos a echar y le vamos a para que vean lo que va a pasar aquí ya en el rinse tenemos que echarle como cuatro tapaderas llenas de este porciones de enjuague lo que le agregamos a la lavadora para desvanecer la espuma y poder terminar el lavado correcto porque si no echamos el enjuague yo eche cuatro tapitas llenas de estas para poder evitar de pagar de nuevo para lavar otra vez y le echamos y le agregamos agua ok le echamos un poquito más de enjuague y vamos a ver que con el enjuague se va a cortar la espuma y nos va a dejar terminar el lavado pueden ver que la espuma se está empezando a desvanecer y ahora lo que está tenemos espacio entre la ropa o las almohadas entonces toda esa espuma que estaba ahí adentro fue desvanecida por medio del enjuague con agua en un lavado donde le echaron demasiado jabón y como en estas máquinas que tienen que pagar como yo lo estoy haciendo en vez de pagar doble para que vuelva a lavar la lavada otra vez nomás eche el enjuague después del lavado y le van a cortar la espuma para que termine la máquina de lavar y no tengan que gastar doble entonces como esta máquina cobra como cuatro dólares cincuenta pues nomás si se les va un poquito más de jabón nomás echele un poquito de enjuague y se les termina de lavar correctamente y en esta máquina me quedan ocho minutos de lavado y como pueden ver ya no hay nada de espuma porque lo que tenía de espuma lo cancelamos con el enjuague entonces así vamos a terminar con ropa limpia de espuma y sin tener que volver a lavar y ya la espuma se cortó completamente y ahora ya estamos terminando el lavado correctamente cero espuma sacamos ya después de lavado y nada de espuma ni en la máquina ni en la ropa bueno amigos nos vemos pronto con más videos aquí en el canal de Chano José vamos a ver